Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puede esperarse un consuelo De la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo mejor Eres tú Para ti cariño mío Donde quiera que estés Vives en mí Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Yo concluyo Que mi motivo mejor Eres tú Yo concluyo Que mi motivo mejor Eres tú Jeo Cám concentration Y me quedo mirándote a ti No me quedo mirándote a ti Y me quedo mirándote a ti Y me quedo mirándote a ti Y me quedo mirándote a ti Gracias por ver el video.